El presidente municipal electo de Nocupétaro informó que la mayor problemática en dicha región es el empleo, por lo que su administración buscará alternativas para la generación de los mismos sin dejar de lado la construcción de obra pública. Nosotros hemos tenido, porque bueno, a través de los recorridos que hicimos por las colonias y por las comunidades de nuestro municipio, pues detectamos que la mayor problemática es el empleo, hay mucha deficiencia en vivienda, el municipio de Nocupétaro es un municipio muy marginado y aparte de eso está la famosa Cruzada Nacional contra el Hambre. Y yo creo que tenemos que entrarle por la cuestión de programas de vivienda, buscar alternativas para generar empleo. Y obviamente no dejar lo que es la obra pública, los servicios, es un municipio que está catalogado de muy alta marginación y aparte de eso habría que implementar un muy buen programa de obra, de vivienda. Apolinar Hernández agregó que hasta el momento solo se ha tenido un acercamiento con la Comisión de Transición del municipio de Nocupétaro, pero hasta el momento no se les ha precisado si la administración será entregada con deuda pública. Tuvimos un acercamiento con la Comisión de Entrega ayer precisamente, pero la verdad no estaba el presidente, no estaba el tesorero, nada más estaba el síndico y la verdad no nos pudieron dar gran información. Tenemos pendiente en estos días otra próxima reunión para ver en qué condiciones nos van a entregar. Se dice, se oye, se menciona que hay deuda, que hay deuda a proveedores y que está en una condición difícil, tiene muchos empleados despedidos, hay litigios, hay varias cosas que no las puedo decir con certeza porque la verdad todavía no conozco bien a fondo cómo nos van a entregar. Finalmente, el edil electo de Nocupétaro dijo que una de las tareas para sanear las finanzas en dicho municipio será bajar el sueldo de los funcionarios municipales. Yo creo que la idea tenemos que, dependiendo del recurso que tengamos autorizado, yo pienso que lo que debemos hacer es regular el gasto. Obviamente, porque si no se regula el gasto, no salimos. Yo siento que una de las tareas que vamos a tener es bajar el sueldo a los funcionarios para que no sea una carga más grande para el municipio. ¿Ya lo ha platicado con eso? Ya lo hemos platicado, de hecho, con algunas de las personas que me van a acompañar. De hecho, lo hemos platicado también. El propio gobernador electo nos ha invitado a que hagamos eso. Silvano ha dicho que poder ayudarle al Estado y a los municipios es precisamente esos sueldos obstentosos que tienen algunos municipios. Una de las medidas que tomará el presidente municipal electo del municipio de Nocupétaro será disminuir el salario a sus funcionarios públicos. Para Noticieros, nuestra visión, Edson Flores.